ok vamos a revisar de la guía 7 el concepto de altura en un punto un concepto que no es tan sencillo de entender pero vamos poco a poco vamos a trabajar con el ejemplo 1 para tal fin me disculpen un poco el audio tengo un sonido al fondo muy incómodo para tal fin construí esta este pequeño dispositivo en geogebra aquí vamos a tener aparece nuestra curva y vamos a tratar de analizar qué es lo que nos pide esta curva recorre toda la todo el eje x se prolonga hacia ambos lados y en ello vamos a identificar dos elementos el primero es este punto x que es un punto del dominio verdad fíjense como yo puedo desplazar este punto y junto con el punto una recta roja verdad que va a ser esta recta roja va a tocar va a cortar verdad a cada punto de la curva podemos ver que sólo lo corta en un punto verdad por lo tanto nuestra gráfica es una curva vamos a usar también este otro elemento que sería nuestra altura la altura es esa noción intuitiva fíjense acá vamos a trabajar la altura que tiene la curva en menos 2 yo coloco el punto x en menos 2 verdad sería hacia la izquierda y quiero ver qué altura alcanza cuando pongo aquí esta recta vertical en el punto de corte observo cómo la altura en el punto x es exactamente 2 unidades y eso es lo que voy a colocar acá respondiendo esta pregunta vamos a una siguiente la altura de la curva en 0 vamos a llevar nuestro punto x hasta el punto 0 del eje x y vamos a ver exactamente en qué parte de esta curva se hace el corte con la recta roja observen que el corte se hace exactamente aquí quizá los letreritos se atraviesan un poco pero lo hace en el punto menos 1 del eje y veamos la siguiente aquí la pregunta es distinta tengo que hallar el punto x que tiene esta altura entonces comienzo con la recta y ubico al y en lo que sería la altura menos 2 verdad es todo esta recta horizontal y puedo darme cuenta que la curva en ningún momento la toca vamos a ver qué pasa en el siguiente si la altura es menos 1 verdad qué punto alcanza esta altura si nos damos cuenta esta altura toca exactamente aquí en el vértice de esta parábola y el punto correspondiente al x sería el 0 ok fíjense que el mismo ejercicio el mismo problema anterior es equivalente de acuerdo ok no es difícil vamos a ver el siguiente problema veamos el ejemplo 3 escogí el ejemplo 3 porque tiene una peculiaridad esta curva tiene una configuración interesante ya vamos a ver de qué hablo ok aquí tenemos el eje coordenado y nuestra curva vamos con la primera aquí están estas condiciones que tenemos que ver dónde se cumplen qué pasa en cuál es la altura de la curva en el punto menos 2 para eso necesito los mismos dispositivos que tenía antes el x lo voy a colocar exactamente en el punto menos 2 verdad lo más preciso posible voy a quitar un poco el letrerito para que lo vean y voy a poner aquí lo que sería el otro dispositivo que es la altura y tengo que ver cuál sería la altura de ese corte como pueden ver vamos a ver el punto aquí es el punto donde corta la curva y esta sería la altura esa altura sería algo así como menos 0,5 de acuerdo aproximadamente ok bien vamos a ver el siguiente la altura de la curva en el punto 0 este es interesante porque una vez que yo ubico al punto x me doy cuenta que no hay un punto de corte la recta roja correspondiente al valor x no corta en ningún lado a la curva observen como no hay corte se mete entre esas dos configuraciones que es lo que llamamos asíntotas ok por lo tanto aquí uno pondría no existe punto de corte no existe altura ok no usen símbolos raros simplemente escriban lo que ven vamos con la siguiente la siguiente me dice ¿verdad? ok yo sigo la indicación es decir cuál sería la altura de la curva en el punto 1 coloco a x en ese valor y observo donde sería el corte aquí de la recta roja justo donde la recta roja corta la curva ahí voy a poner la recta azul que sería la altura observen como aquí arriba corta y esta sería la correspondiente altura es algo así como 1,3 1,4 1,2 ok pongan de acuerdo al parecer que ustedes tengan ¿sí? lo importante es el concepto de altura perfecto por último vamos a ver qué punto del eje x tiene altura 2 aquí voy a quedarme con la recta horizontal y voy a ubicarla justamente en el punto 2 y voy a ver qué valores de x cumplen con esa condición aquí en 2 ¿verdad? observen como el punto de corte es acá y ahí justamente voy a poner la recta x es decir la recta que pasa por el punto de x la perpendicular ¿no? observando que es más o menos 1,5 1,6 dependiendo de la apreciación de ustedes bueno espero que este video les haya servido ¿ok? un abrazo